¿Qué es el artista visual? Se centra sobre todo en un proyecto que realice el año 2013 en recuerdo y homenaje a los 131 vecinos asesinados en Lodosa, Navarra, pero también traigo como un repaso histórico de lo que sucedió durante estos años, del contexto específico de Navarra en el marco de la guerra civil. Y bueno, voy a intentar no echar mucha chapa, ya lo siento, pero bueno, comenzando, a partir del 19 de julio de 1936, pues digamos que se abría la página más negra de la historia de este pueblo, de la ribera de Navarra, de Lodosa, con un saldo terrible de asesinatos, humillación, expolio, etc. Bueno, como muchos ya sabréis, en 1936 se produjo un golpe de Estado que inicialmente fue fallido contra un gobierno legítimo que se había constituido democráticamente. Bueno, Navarra constituye uno de estos territorios donde se gestó todo esto, el golpe militar contra la República. Y bueno, con el general Mola al mando, traigo esta cita que, bueno, es bastante significativa, o sea, es muy directa también. Pues es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. O sea, veis la dureza de esta cita y todo esto ha sido totalmente silenciado. O sea, no lo traigo aquí como algo para generar rencor, ni odio, ni repulsión, aunque pueda producirlo, pero es una cosa realmente que es muy fuerte que no se sepa. Entonces, me parece muy necesario visibilizar este tipo de cosas que pasaron. Y bueno, también es muy importante remarcar que en Navarra no hubo un frente de guerra. Así como en otros territorios sí que se puede hablar de guerra como tal, aquí tenemos que hablar de asesinatos que se dieron de forma selectiva. Bueno, y aparte, bueno, en el marco de este nuevo entramado institucional que se produjo a raíz del levantamiento este, pues hombres y mujeres inocentes simplemente porque no pensaban igual que el nuevo régimen o porque eran pobres y porque estaban afiliados a sindicatos o, bueno, buscaban la forma de salir adelante, pues fueron fusilados. Y bueno, fueron arrojados a las cunetas o enterrados, pero de mala forma, pues en cementerios, en fosas comunes y todo pues muy silenciado, que es realmente lo más doloroso, ¿no? Que después, pues a la dolorosa pérdida, los familiares debieron de sumar, o sea, la represión del nuevo estado, la dictadura franquista ejercida durante 40 años, y luego, pues toda la disgregación de los núcleos familiares por penas de cáncer, todas estas cosas, ¿no?, que se dieron al final. Y bueno, lo más peligroso de todo esto es que se gestó lo que popularmente se ha denominado como la cultura de la desmemoria, que es todo ese silencio del que hemos sido todos, directa o indirectamente, cómplices. Bueno, no obstante, más que hablar de todo esto, pues me interesa más incidir en lo que es el momento de la reparación o de la dignificación de este suceso. Y en el año 1979, bueno, ya pues con el periodo de la transición a la democracia, pues varios familiares de estas personas se juntan, y bueno, ya también pues la gente como que comienza a hablar un poco, pues yo recuerdo que a Menganito y a Fulanita los fusilaron detrás de aquel árbol tal, no sé qué. Entonces, se produce un movimiento popular, realmente pues el pueblo se junta y dicen, bueno, pues vamos a recuperar los restos de nuestros familiares, así. Y pues en el año 1979, pues ocurre esto, y bueno, pues se produce también un funeral multitudinario, digamos, pues en total en la población de Lodosa fusilaron a 131 personas, 5 de los cuales eran hermanos de mi abuelo, también a mi abuelo lo intentaron, lo quisieron matar, cuando era un niño, gracias a eso pues se pudo salvar. Y bueno, también por eso, no tenía pensado hablar de esto realmente, pero sí que es una cosa que en cierto modo pues está muy presente, y bueno, pues sí que me parece importante mencionarlo al final. Y bueno, así que os voy a poner un pequeño fragmento de un vídeo, es muy largo, por eso os voy a poner solo un poquito. Este vídeo, que lo podéis encontrar en YouTube en cualquier momento, no sé realmente quién lo subió, está subido varias veces, pues registra todo el momento en el que fueron a excavar por los restos, o sea, por los huesos, como los introducen en los ataúdes, el funeral, y bueno. Por eso, como familiar y amigo vuestro, quisiera deciros con verdad que no es el Dios verdadero. Es imposible que lo sea si permitió que los que se llamaban católicos o iban a misa, mataran tan impugnemente a los nuestros en nombre de Dios. El motivo de que sea yo quien presida esta celebración, bien lo sabéis todos. Entre estos restos que tenemos aquí delante está mi padre, además de otros seres queridos, de familiares y amigos de mi familia. ¿Cuántas veces he oído a mi madre aquí presenta? Vale, y bueno, pues a partir de este suceso, luego, bueno, yo desde que estudié Bellas Artes, acabé la carrera del año 2012, tenía como esto muy presente, tenía claro que quería desarrollar algún tipo de proyecto en torno a este tema, no sabía muy bien cómo aproximarme a él porque al final es muy peligroso, ¿no? Que es muy fácil caer en, pues más en, como decirlo, en frivolizarlo, vamos, de algún modo. Entonces, me parece un tema muy delicado y desde mi perspectiva concretamente, pues me daba mucho miedo cómo aproximarme a él. Pero bueno, justo el año 2013 resulta que el ayuntamiento decide hacer un homenaje, justo hubo un cambio de gobierno en el pueblo y todo esto, y pues el ayuntamiento decide homenajear a estas 131 personas que fueron asesinadas. Y bueno, pues yo tenía, entonces la necesidad esta de hacer algún tipo de acción, entonces pues un diálogo con el ayuntamiento. Yo tenía, por un lado, la idea del cromlech rondándome como monumento funerario, pero al mismo tiempo es un punto de encuentro, o sea, en sus orígenes. Y por otro lado, también la idea de la flor, la flor roja, la rosa roja, como... La flor es un elemento al final muy vinculado a lo funerario, ¿no? Pues a todo esto de los homenajes, pero por otro lado la flor roja también es como símbolo de amor, de pasión. Entonces quería juntar un poco con toda esta idea, hablo con el ayuntamiento y ellos me proponen que ellos querían de algún modo hacer una ofrenda floral y no sabían muy bien cómo. Y finalmente yo propongo llevar a cabo esta intervención, que consistía en reunir 131 rosas rojas, disponerlas en el suelo del cementerio de Lodosa e invitar a los vecinos a tomarlas para depositarlas en la fosa común donde se hayan enterrado estos restos que fueron rescatados en 1979. Bueno, entonces este proyecto está en recuerdo y homenaje a estos vecinos. Y bueno, pues después de poner el acto en contexto mediante la lectura de un texto que elabore para la ocasión, pues se lleva a cabo esta ofrenda floral. Aquí pues algunas imágenes del proceso. Y pues bueno, un recorte de prensa. Y bueno, ya para acabar os pongo el vídeo que creo que resume mejor que lo que yo os pueda contar ahora. Y luego pues si queréis preguntarme cualquier cosa, pues estoy encantada de responderos. A ver, voy a poner el vídeo. Y bueno, ya está listo. Y bueno, ya está listo. Hace 34 años, muchos de los fusilados de Lodosa fueron localizados y devueltos a la luz. Se les reunió aquí para darles la sepultura que merecían, revocando así el olvido y la inexistencia oficial que pesaba sobre ellos. Fue un acto de amor apelando a la justicia. Se consiguió afirmar entonces algo tan importante y básico como que vivieron, que eran iguales que nosotros y que se les debía el mismo trato que se le debe a todo ser humano. Se les enterró aquí como lo que eran y no les permitieron ser. Hoy convertimos a cada una de esas personas en una rosa y los volvemos a acompañar hasta aquí. Ahora forman en el suelo este círculo yaciente, este cromlech de rosas. De aquella necesaria afirmación de presencia pasamos a señalar ahora la ausencia. Lo hace este círculo que delimita en su interior un vacío que es silencio. Tal fue la primera herencia de aquel horror. Pero el recuerdo de los ausentes es también hambre de vida y de verdad. Y es así como este vacío se ha convertido en un hueco de amor y receptividad, que es cortafuegos contra el odio. 131 rosas forman este modesto jardín que es hueco y que es vida, o que da de amor silente que se abrió en la piedra del odio. Creció y terminó por destruirla. Este hueco liberado de la piedra continuó hoy creciendo, concavo y querido, y sentimos cómo se confunde con la bóveda de nuestro cielo, el de lodosa y el de todos. Gracias. 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 Gracias.